estudios, a este personaje que tanto hemos criticado por su cercanía a los Yulian Rementería, a las Kenia López Rabadán, a las propias Xochitl Galvez, a las Lili Telles. Vamos a hablar de todo, se lo prometo. Déjenme decirle, y grábeme don David, Ricardo Anaya anda tan perdido políticamente como perdido, porque nadie lo encuentra, mientras continúa prófugo o algo por el estilo. Se quedó en la en la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos y ahora mete al presidente Andrés Manuel López Obrador en esto de invitó a los rusos, pero no va a ir a Estados Unidos. ¿Quién será el asesor? Espero que no sea el tumbaburros. ¿Quién será el asesor de Ricardo Anaya para decir tanta mamada? Vea y escuche. Tenemos un presidente que en una misma semana invita soldados rusos, los que invadieron Ucrania, a participar en el desfile y en la misma semana cancela su visita a Estados Unidos, al foro de cooperación económica hacia Pacífico. Entonces cercanía con los rusos, distancia con Estados Unidos. Fíjate a qué nivel trae perdida la brújula. El gobierno debería usar dos criterios para definir sus prioridades en materia de política exterior. El primer criterio son los principios. O sea, México debe dar prioridad a la relación con países democráticos. Oiga, nada más. Oiga, nada más. Ya no necesitamos escuchar más, don David. Principios. Este señor hablando de principios, Toño, por favor. A ver, ayúdame, Toño. Hablando de principios, Ricardo Anaya, si tuviera principios ya le hubiera dado la cara a las autoridades. Este señor. No, ya ven. Sus mismos amigos lo cuestionan una y otra vez. El mismo, imagínate tú, el saco de pus Javier Lozano. El saco de pus Javier Lozano ha exhibido, cuestionado, denunciado a Ricky Ricky Incanayín, a Ricardo Anaya, por no tener principios. Lo ha acusado de ser un corrupto. Es un personaje que una y otra vez ha sido puesto, pues vamos, vamos frente a los medios de comunicación por una cantidad impresionante de irregularidades. Y como bien mencionas, Vicente, efectivamente tendríamos que pensar de una u otra forma que si verdaderamente tuviera el principios, estaría compareciendo, dando la cara, diciendo bueno, ¿saben qué? Yo no soy responsable de esos previos que me adjudican en Querétaro. Aquí estoy. ¿Qué es lo que necesitan? Y no, no se sabe en dónde está. Ni él, ni cabeza de vaca. De hecho, a manera de broma, nuestra compañera periodista Marta Olivia López Medellín nos ha planteado que a lo mejor andan juntos de roommates, ¿no? En algún sitio de acá de los Estados Unidos, con muchos principios, ¿no? Los dos cabrones, pero bueno, se lo tienes tú y yo. Yo lo que veo es a un Ricardo Anaya igualmente desesperado, ¿no? Buscando que cuando le llegue... Esa es la oposición. Esa es la oposición desesperada, Toño. Y cuando le llegue el agua a los aparejos, cuando por fin enfrente consecuencias penales de sus actos, pueda decir, miren, aquí están todos mis videos. Todos los lunes me quejé de López Obrador y de su persecución. Soy como Guaidó, un perseguido político. Ayúdeme, por favor. Pues fíjate que en la oposición se les está cayendo a pedazos, se les está desmoronando la casa.